Son amores, huah, huah, haces tu brazo, todo así, huah, huah, así, mira, son amores, huah, huah, amores, y cuando, mira, son amores, huah, huah, amores que ríen, amores que vuelan, amores que amargan, son amores, amores que matan. ¿Sabás la pistola? ¿Qué estás haciendo, Yamila? Señora, estaba haciendo unos ejercicios de elongación para poder limpiar mejor y tener más fuerza, para agarrar las sillas, llegar a la heladera, y ejercerse. Son amores, huah, huah, haces tu brazo, huah, huah, así, mira. Son amores, huah, 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 amores, y cuando, mira, son amores, huah, 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 amores que matan. Y mira, cuando dicen matan, ya está, y ahí con toda la bronca, señora, y de ahí saca tu pistola, y haces, puf, 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 puf. Haces, puf, 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 puf. Amores que amaren De ahí son amores Haces tu brazo Todo así Y mira, cuando dicen matan Haces así Y de ahí sacas tu pistola Y haces Son amores Amores que matan Pum, 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 pum Ustedes serían Amores que ríen Amores que nadan Amores que amargan ¿Que amargan? Amargan, sí Lo podemos grabar, si quieren No sé si tanto Ah, no sé Bueno, a trabajar todo el mundo, ¡vamos! Amores ¡Vamos! 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 ¡Vamos!